Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí, esperando, está en la estación, pero ¿por qué no aplauden aquí? Siento ya en mi corazón, que grande emoción, pues de a pronto vamos a llegar. ¡Adiós! Aunque el trenecito es lento y también es muy chiquito, no me debo yo impacientar. Pues la próxima subida que es muy dura e inclinada, nos tendremos todos que bajar. Ahora... Ahora vamos a pasar por un puente, pero que el puente esté abajito, pásale por aquí. Con el trenecito voy, rumbo donde está mi amor, esperando, está en la estación. Siento ya en mi corazón, una grande emoción, pues de a pronto vamos a llegar. Arriba las manitas, aunque el trenecito es lento y también es muy chiquito, no me debo yo impacientar. Pues la próxima subida que es muy dura e inclinada, nos tendremos todos que bajar. Vamos a una pausa y regresamos. ¡No se vayan! En la fiesta de los míos, tan solo faltas tú. ¡Ánimo!